Tenía el ojo desfigurado, esta cicatriz y toda la frente así hinchada. Me fui a la comuna a pedir abogada, le explicaba cómo fue la situación, al igual que en la comisaría querían cambiar los hechos. O sea, querían hacer de cuenta que un intento de asesinato era una confrontación en riña. ¿A vos te parece que tres chabones me dan un batazo con la culata de un envase de Quilmes? ¿A vos te parece que eso es una pelea en riña nada más? Y después me pegaron con una muleta metálica. O sea, pelea en riña, ¿qué me estás cargando? Mirá lo que es esta cicatriz, llega hasta el hueso. O sea, no es que lo invento, lo tengo en la jeta. Fui al médico y demás, y aparte después me mandaron a la comisaría de la mujer. ¿Qué carajo tiene que ver la comisaría de la mujer con una patoteada en mi contra? No tenía un pedo que ver, yo venía de escribir en un locutorio un texto político. Pero tenés que tener una imaginación, no tiene un carajo que ver.